Muy felices y muy orgullosos, diría, de esta misión que encabezó el gobernador, acompañado también de los intendentes de Paraná, de Colón y de Concordia, junto con numerosos empresarios. Por un lado fue, yo diría, muy importante para los altos funcionarios, el responsable del ministro de la industria, el máximo responsable del comercio exterior del gobierno chileno, pero también para empresarios, encontrar el dinamismo que muchos sectores tienen entre ríos en tareas tan tradicionales como ha sido la ganadería y el agro, pero al mismo tiempo la novedad del arándano, el crecimiento de la producción avícola y en el campo de la producción, en el campo de los laboratorios medicinales, este gran despliegue que la ha convertido en el segundo centro del país en este tema, pero además con una fuerte carga de internacionalización y de muy buena relación también con los organismos técnicos y profesionales de los servicios sanitarios médicos de Chile. Así que yo diría que realmente ha sido importante para Entre Ríos, yo creo que ha sido muy importante para la relación bilateral entre Argentina y Chile, y yo como embajador del gobierno argentino, por supuesto estamos al servicio de la realidad, que son los gobiernos provinciales, que son los municipios, que es la gente del conocimiento, la producción, del trabajo, muy agradecido porque nos ha permitido no solamente colaborar con Entre Ríos, sino al mismo tiempo construir una mejor política e inserción de la Argentina. Gracias.